La gente, ¿cómo hace para calefaccionarse el que no tiene el servicio de gas natural? Que sí o sí tenés que recurrir a la leña o a la garrafa. Y aquí entra muchísimo lo que tiene que ver con la garrafa subsidiada. Vos sabés que en los corralones el precio de la garrafa de 10 kilos, el precio regular es de mil pesos en este momento, pero la subsidiada cuesta 300. Hay un informe que lo hizo esta mañana Marcela Navarro recorriendo distintos lugares, hablando con la gente. Nos encontramos en el barrio San Jorge, en Guaymallén, operativo de garrafa hogar, 10 kilos a 300 pesos la garrafa se vende a todos los vecinos que tienen que presentarse, ¿con qué señora? Se tienen que presentar con la fotocopia del documento y la negativa de ANSES. ¿Esta garrafa si la quiero comprar en un negocio de barrio, qué precio tiene? Entre 900 y mil pesos. Es imposible porque qué cantidad gastan por mes, por ejemplo. Y entre dos garrafas seguro. ¿Y para qué la ocupan exactamente estas? Y esta la ocupamos para la cocina y a veces también para calufaccionar, pero en la mayoría no te alcanza, porque si es un hogar grande es imposible. ¿Y cuántas necesitarías? Como tres garrafas. ¿Cómo se vive en estos días donde hace tanto frío y se consume más? Y tratar de no usarla tanto, porque viene cada 15 días creo, una vez al mes. ¿Cómo se las arreglan en casa? No, a veces no prenderla, abrigarte bien nada más. ¿Para la cocina, para cocinar sí, y después para califaccionarse, prenderla en qué horarios? Y en la tarde más o menos cuando ya empieza a ser más frío, en la mañana temprano. ¿Qué más se usa para califaccionar? Porque ¿qué hacen con las temperaturas tan bajas? Estufa de leña, pero algunos no tienen. Y hay muchas veces que se sale a buscar en los lugares donde, en los descampados, en algo, salimos a buscar la leña para califaccionar. ¿Y encuentran? Y a veces sí, a veces no se encuentran, porque hasta ni leña hay ahora. ¿Cómo se hace para califaccionarse cuando es tan frío y es caro comprar? Y con lo que se puede. Yo tengo estufaleña, pero cuando empiezo a veces a algunos de los chicos les pongo la garrafa. ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes, entre los alimentos, la calefacción, el frío? Cuesta mucho. No nos alcanza. ¿Qué garrafa de 10 kilos cuánto dura? Y depende del uso que le das. De 20 a 30 días a lo mejor te dura. ¿Para qué? ¿Para la calefacción, para la cocina? No, solo para la cocina. ¿Y para calefaccionar qué haces? Estufaleña. ¿Y la leña cuánto está? ¿Cómo se consigue la leña? Muchos me dicen que salen a buscar leña. Sí, se sale a buscar o cuando no se encuentra, bueno, se compra. Paquetes de leña, no sé cuánto está haciendo. Arriba de los 200 pesos. Pero una bolsita de 5 kilos. ¿Y eso para cuánto te dura? La verdad no me ha sacado cuenta, pero un par de días. Muy cerca, a 5 cuadras aproximadamente, en la escuela Chala, otro operativo también de garrafa barrial, en el barrio Nueva Esperanza. Señora, ¿qué ha pasado con la garrafa? ¿Ha bajado de precio? Sí, sí, he bajado. Está en 300 con el suicidio, ahora en este momento. ¿Antes a cuánto se la estaban vendiendo? A 550. ¿Cuánto gasta aproximadamente en gas en su casa? Por ejemplo, una garrafa, ¿para qué le alcanza? Y yo ocupo dos garrafas y me sabe durar a veces la garrafa, porque ocupo el horno y pasan más o menos 20 días, más o menos, me dura. Dos garrafas ocupo yo. ¿Y para calefaccionarse? Y a veces tenemos estufa, leña. ¿Y en leña cuánto gastan? Y en leña, bastante leña, paquete. Sí, hay que comprar muchos paquetes de leña para poder cocer. Un paquete por día, pero se gasta. ¿Cómo se hace para pasar estos fríos? Sí, encerrada adentro, la casa, cuidando las cosas. Hay que cuidar todo, porque si no, no podemos. Y es época de bajas temperaturas y hay que cuidar todo. Decía, ¿cómo conseguir la garrafa a precios subsidiados? Se venden unas 3.000 por semana. La opinión de Verón, desde el gobierno, dando detalles de este programa especial. Empezamos en el operativo invierno y ya la primera semana estuvimos distribuyendo alrededor de 3.000 garrafas en 14 departamentos. Esta es la segunda semana del operativo invierno y vamos a estar sosteniendo una cantidad de garrafas similares. Estamos en las 3.000 semanales. Recordemos que se recorren distintos puntos de encuentro, lo llamamos nosotros, que son en barrios que no tienen acceso a la red de gas natural. Y allí se vende la garrafa directamente al público a 300 pesos. Entonces se hacen estos operativos en donde se le vende directamente a la gente a 300 pesos la garrafa. La diferencia del valor la subsidia el gobierno de la provincia. Nosotros todos los viernes por la tarde se sube el cronograma de la semana siguiente. Se va subiendo el cronograma en la página de gobierno. Bueno, cualquier persona ahí puede ver por qué lugares va a estar recorriendo la próxima semana con días y horarios y puntos de venta. Para poder acceder a la garrafa hay que llevar el documento y la certificación negativa de ANSES. Con esto quiero aclarar también que con la certificación negativa de ANSES nosotros lo que buscamos es que no sean empleados públicos porque el gobierno tiene un límite que no puede subsidiar empleados públicos por una cláusula legal. Puede acceder cualquier persona que no sea empleada pública.